¡Hola chicos! ¡Mirad! Hoy vamos a jugar con nuestros amigos los mordedores. ¡Se han vuelto a comer nuestros juguetes! ¿Los veis? ¡Hay un montón! Así que vamos a hacer una competición. A ver quién de los tres mordedores tiene más juguetes. ¡Comenzamos contigo, tragamonstruo! Te has comido nuestros juguetes, así que ahora vamos a sacarlos. A ver, metemos la mano... ¡Uy, qué bien! ¡Mirad lo que hemos encontrado! ¡Es Masha! ¡Y vaya, se ha puesto perdido de pintura! ¡Seguro que estaba pintando un cuadro con oso! ¡Yupi! ¡Ya tenemos la primera sorpresa! ¡Vamos a ver qué más encontramos! A ver, a ver... ¡Vaya, esto está complicado! ¡Ay, casi lo tengo! Un poquito más... ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Sabía que Masha estaba pintando con oso! ¡Mirad qué guapos están los dos con sus pinturas! ¡Esta es la segunda sorpresa! ¡A ver, tragamonstruo! ¡Seguro que tienes más juguetes ahí dentro! ¡Oh, sí! ¡Mirad! ¡Es un Hatchiman! ¡Es un zorrito con las alas de purpurina! ¡Esta es la tercera sorpresa! ¡Oh! ¡Vaya tragamonstruo me has mordido! ¡Oh, venga, déjame sacar los juguetes que hay dentro! ¡A ver, abrimos la boca con cuidado! ¡Venga! ¡Vaya, chicos! ¡Aquí tocó algo! ¡Sí! ¡Hay otro juguete! ¡A ver, a ver! ¡Oh, qué guapa! ¡Es Pitufina! ¡Con su espejo y su cepillo! ¡Para estar siempre reluciente! ¡Qué bien! ¡Ya es la cuarta sorpresa que hemos encontrado! ¡Au! ¡Que no me muerdas! ¡Estás loco! ¡Déjanos sacar los juguetes que te has comido! ¡Venga, a ver, chicos! ¿Qué encontraremos ahora? ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Qué rico y qué buena pinta tiene este Shopkin! ¡Yupi! ¡Chicos, hemos encontrado cinco sorpresas! ¡Ahora es el turno de nuestra serpiente favorita! ¡Aquí dentro parece que hay un montón de juguetes más! ¡Hoy tenían mucha hambre y se los han comido todos! ¡A ver, a ver! ¿Cuál es la primera sorpresa que sacaremos? ¡Vaya, es súper grande! ¡Es nuestro amigo el Pato Donald! ¡Qué guapo estás con tu sombrero, Donald! ¡Primera sorpresa encontrada! ¡A ver qué vemos! ¡Vaya, aquí hay un montón de cosas! ¡Sí, sacaré esto! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Es un Spinner! ¡Me encanta dar vueltas con él! ¡Y a vosotros, chicos! ¡Es la segunda sorpresa que hemos encontrado dentro de nuestra serpiente! ¡Siguen quedando más! ¡Vaya! ¡Me ha tenido que morder esta serpiente! ¡Au! ¡Tenemos que tener más cuidado, chicos! ¡A ver, vamos a volver a intentarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien! ¡Nos ha tocado Chase, de Patrulla Canina! ¡Y este juguete es muy divertido! ¿Veis? Podemos aplastarlo y achucharlo. ¡Yupi! ¡Esta es la tercera sorpresa! ¡Venga, qué os parece si seguimos, chicos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es Blancanieves! ¡Mi princesa Disney favorita! ¡Aunque está muy sola! ¿Dónde te has dejado a los enanitos? ¡Cuatro sorpresas, chicos! ¿Habrá alguna más? ¡Habrá alguna más! ¡Parece que sí! ¡A ver, a ver! ¡Es un huevo sorpresa! Mirad, aquí sale Chase, de Patrulla Canina. Ya lo hemos visto antes en un juguete, ¿verdad? Vamos a abrir el huevo así. ¡Miam! ¡El chocolate! Y dentro está el huevo con el juguete. ¡Yay! A ver, a ver... ¡Lo sabía! ¡Es un regalo de Patrulla Canina! Mirad, el huevo era de Chase. Y el regalo es de Zuma. ¡Nos ha tocado una pulsera súper chula! ¡Gracias! ¿Qué tal me queda? A ver, tenemos una, dos, tres, cuatro... ¡Cinco sorpresas, chicos! ¡Yupi! Vamos a ver si hay algo más. ¡Ah! ¡Pero abre la boca! ¡No nos muerdas! Venga, a ver, abrimos despacito. ¡No nos muerdas, eh! Un momento, que vamos a mirar, a ver... ¡Sí, chicos! ¡Hay otra sorpresa! ¡Oh, y es Bob! ¡El Minion más adorable del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Seis! ¡Chicos, seis sorpresas! ¡La serpiente ha ganado el Tragamonstruo! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Y por último, es el turno del tiburón! ¡Bien! ¡La primera sorpresa es muy chula! ¡Es una LOL! ¿La habéis visto, chicos? Tiene su vestido rojo, sus lacitos rojos... ¡Oh, es muy bonita! ¿Os gusta? ¡Bien! ¡Ya tenemos la primera sorpresa! ¡Abrir estos dientes tan grandes! ¡Uh, qué miedo, chicos! ¡A ver, a ver! ¡Tendremos suerte! ¡Ay! ¡Casi nos muerde! ¡Mirad! ¡Hemos encontrado a Eli, la amiga de Pocoyo! ¡Yupi! ¿Habéis visto? Lleva su mochila azul... ¡Y es muy guay! ¡Yay! ¡Dos sorpresas llevamos ya, chicos! ¡Vaya! ¡Seguro que dentro hay un montón más! ¡Venga, tiburoncito! ¿Nos vas a dejar meter la mano? ¡Sí! ¡Por aquí tocó algo, chicos! ¿Qué será? ¡Mmm! ¡Qué nervios! ¡Guau! ¡Es... ¡Es bella! ¡La princesa Disney! ¡Oh! ¡Qué guapa está con su vestido, ¿verdad? ¡Es una princesa muy, muy bonita! ¡Os gusta bella, chicos! ¡Es la tercera sorpresa! Bien, a ver, tiburon... ¡Guau! ¡Hay un montón de sorpresas dentro! ¡Por eso está tan gordote! ¡Porque se ha comido un montón de juguetes! A ver, a ver... ¿Qué sacaremos ahora? Esto de aquí... ¡Sí! ¡Hemos rescatado a Dory! ¡Dory! ¡Hola! ¡Te hemos rescatado de la barrigota del tiburón! ¡Ya puedes nadar libre! ¡Dory es la cuarta sorpresa! ¡Uy! ¡Casi vamos a alcanzar al tragamonstruo! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me ha quedado la mano atascada! ¡Suelta mi mano! ¡Bien! ¡Otro huevo sorpresa! ¡Mirad, chicos! ¡Es de Star Wars! ¡Mirad qué dibujo tan chulo! A ver, ¿qué os parece si lo abrimos? ¡Vaya, también es de chocolate! ¡Cómo nos vamos a poner! Vamos a abrirlo a ver qué juguete trae dentro. ¿Vosotros qué creéis que será, chicos? ¿Otra pulsera? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Yupi! ¡Cuántas piezas! ¿Qué será esto? ¡Guau! ¡Es un coche de carreras! Cada uno trae su personaje. ¡Y a nosotros nos ha tocado Chihuacca! A ver, vamos a montarlo. Primero esto de aquí. Y ahora las ruedas. ¡Así! ¡Qué chulo! ¡Ahora tenemos que poner la pegatina! A ver, tenemos que pegarla en este círculo de aquí. Por delante. Y también hay que poner la pegatina que va detrás. ¡Así! ¡Qué chulo, chicos! ¡Uno, dos, tres, cuatro... ¡Cinco sorpresas, chicos! ¡Qué guay! ¡Pero, oh, oh! ¡Ya no queda ninguna más! ¡Aaah! ¡Mirad! ¡Está vacío! ¡Dragamonstru ha conseguido cinco sorpresas! ¡Nuestro amigo Tibu también ha conseguido cinco sorpresas! ¡Y el ganador es... ¡Nuestra serpiente con seis sorpresas! ¡Yay! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Chicos, si os gustan las sorpresas de Solo Juguetes, no os perdáis estas dos recomendaciones de aquí. Dentro de nuestro canal también tenemos aventuras e historias de Patrulla Canina, de Pocoyo y de Masa y el Osur. ¡No te las pierdas! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bien!